Hacían años de la proyección en Atlixco de las vistas de la revolución de Salvador Toscano, editadas ya en la película documental Memorias de un Mexicano y con el objetivo de difundir la relevancia de la historia del municipio y sus personajes para el país, se realizará el primer concurso de videotestimonios Atlixco, Agua, Vida e Industria, próximo a realizarse del 9 al 14 de octubre en el municipio, así lo comenta Eduardo Bravo Macías, responsable de los talleres del Ecomuseo de Metepec. Se trata de que entrevisten en máximo 15 minutos a alguna persona, algún abuelito, algún maestro, un historiador, un cronista, alguien de la familia, que nos platique cómo era Atlixco, nos puede platicar sobre la cultura, sobre las tradiciones, sobre las fiestas, sobre el entorno, la ecología, y bueno, todo esto es un concurso que se va a llevar a cabo del 10 al 14 de octubre, las inscripciones son en Casa de Cultura. Bravo Macías comentó que Atlixco ha dado mucho al país a nivel histórico y cultural, por lo que se espera gran participación de la ciudadanía, por ello la categoría será libre, con un testimonio de máximo 15 minutos. Cabe mencionar que el evento se estará realizando en el marco del Festival Internacional del Cine de Puebla, en colaboración con el Ecomuseo de Metepec, el Ayuntamiento Municipal y la Benemérita Universidad de Puebla. Entonces, bueno, esto también confirma que Atlixco es una de las cunas del cine nacional, entonces por un lado estamos retomando este sentido no nada más de ver cine, sino de hacer cine. Por último, Eduardo Bravo da algunas características en los videos testimonios a entregar, de los cuales habrá ganadores. Los pueden llevar en cualquier formato, pueden grabar desde un teléfono celular hasta una cámara profesional. En este primer concurso vamos a irnos más por la relevancia que tenga este testimonio, esta entrevista, y tenemos buenos premios. En primer lugar se va a llevar una pantalla de 22 pulgadas, una videocámara con disco duro, y un DVD. Para Nueve Noticias, María de Jesús Jiménez.